Finalmente, ha llegado la hora de hablar del género predilecto de miles y tal vez millones de mexicanos. El género que según algunos es el más producido en México, estamos hablando de la comedia y toca hablar del candidato honesto. Y Miguel, Miguel se tomó unas vacaciones, Miguel hay días que dice, no, yo no quiero ir a grabar, pero para el siguiente especial que tendremos de Aliens vendrá una persona muy especial. Miguel, ¿cómo estás Axel? ¿Qué se siente esa silla vacía que está ahí, que toca y yo no está grabando? ¿Por qué no vamos a gastar baterías? Pero hay una silla vacía aquí que es de Miguel. Se siente muy fuerte cada vez que yo vengo y veo este espacio vacío, me duele en lo más profundo de mis huesos. Es muy triste porque no tengo a esta persona que dé introducciones magníficas, que diga factos con tanta crudeza, que luego en los comentarios no saben si apoyarlo o enojarse con él, ¿sabes? Sí, que diga spoiler sin contemplar a los escuchas. Miguel le vale madre y dijo, pues yo no quiero ir porque tengo cosas más importantes que hacer. Pero de alguna forma lo envió, ¿sabes? No te voy a mentir porque se libró de alguna manera de ver una película que, bueno, yo sé que tal vez tenga sus adeptos, no lo sé, no quiero juzgar a nadie, pero siento que él hubiera sido alguien muy duro con esta película. Sí, y no olvidar, Tocayo, por favor, pásame esa playera que le tenemos a esta personita muy especial. No olvidar que ya tenemos nuestro segundo diseño, esta playera hermosa dedicada ni más ni menos que a Jesucristo Fernolan, que también la está modelando bastante bien ahí, Axel. Aquí la tienen, miren nada más qué chulada de diseño. Y ya la pueden adquirir en nuestro Instagram mandando un mensaje directo. Ahí la tienen, muchas gracias, Tocayo, y pídanla porque se están agotando. Yo nunca había visto tanta venta de un producto así. No, no, no. Jamás, jamás lo había visto. Los teléfonos no paran de sonar noche y día. No debíamos haber puesto que eran a 24 horas, güey. Exactamente. Güey, no, pero ya hablando en serio, mucha gente está pensando que es de alguna manera inspirada en Mentiroso Mentiroso, un clásico de Canal 5 que veíamos protagonizado por Jim Carrey, pero en realidad es un remake de una película de 2014 titulada El Candidato Honesto, tal cual, o Candidato Honesto, que es una película brasileña dirigida por Roberto Standucci Filho. Y es prácticamente lo mismo, o sea, les voy a, para que ya vayan la película, ¿no? La premisa. Joao Ernesto es un líder de transportistas que ha llegado como candidato a la presidencia. Cuando su difunta abuela está en su lecho de muerte, lo hechiza y a partir de ahí es incapaz de mentir. O sea, es exactamente lo mismo, cabrón. O sea, es un remake tal cual, cabrón. Pero lo que me encanta, de hecho, te digo que yo no había visto esto y de hecho los trailers que fue de lo que yo me nutrí, de lo poco que me nutrí antes de ver la película, no me quedaba claro que esa fuera a ser el camino de la película. Justamente cuando yo la veía decía, ah, mentiroso, mentiroso, hasta que llegué contigo y me dijiste, no, es un remake completamente. A mí me parece, si bien no voy a decir que me encanta la idea, me parece bien curioso que pueda adaptarse tan perfectamente la situación de una parte de Latinoamérica a otra, ¿no? Porque, si te soy honesto, cuadra muy bien. O sea, que Catemaco, que los microbuses, ¿sabes? Hasta con el protagonista, o sea, siendo quienes, que fuera esta parte de, o fuera un líder de un sindicato de transporte, yo decía, ah, pues, qué chistoso, ¿no? Que lo hayas metido, porque para quienes no lo sepan, ese actor, Adrián Uribe, ha interpretado muchísimo tiempo a un personaje llamado El Vítor. Y entonces yo veía eso y decía, bueno, después de que me estabas diciendo esto, de que era un remake, dije, ah, pues, qué bien lo macharon, bueno, dándome cuenta que literalmente es una copia tal cual de la premisa. Digo, guau, entonces, qué interesante que se pueda pasar tan fiel a este país. Que justo no es algo raro que pase en el cine nacional. Aquí tengo dos ejemplos que seguramente van a encontrar un montón de películas que son remakeadas en México de Latinoamérica. Lo decía Alto Cayo antes de empezar. Me decía ayer, es que de pronto adaptamos películas argentinas, películas chilenas. Por ahí tenemos el ejemplo de Perfectos Desconocidos, que se ha adaptado a un montón de países, no nada más en México. Y Pequeño Gran Hombre, protagonizada por Jorge Salinas, que son, sí, se compran los derechos y se terminan remakeando por acá. Ahora, sí creo que el podcast nos da como esa oportunidad de desmentir, güey, porque mucha gente cree que lo que más se produce en México es comedia romántica o comedia. Y eso es mentira. Si ustedes ven los datos del anual estadístico del cine mexicano, pues, en realidad, el tema de la comedia, se han hecho al menos 1,200 películas en lo que va del sexenio. Y de esas 1,200, aproximadamente 200 son comedias. Y de pronto podemos decir, no, no más, pero 200 sigue siendo un chingo, ¿no? Es una quinta parte. Pero, si ustedes ven los datos del anuario, hay dos géneros, porque siempre hay que tratar esto complicita, ¿no? Hay dos géneros que se consumen más en México, que se producen más en México que la comedia. Y el que está en segundo lugar es el documental, que curiosamente es de lo que más se produce y de lo que menos se ve. Y, en primer lugar, lo que IMSCINE llama el drama social, que es el drama social, no sabemos qué es el drama social, pero el drama social representa el 45% de la producción a nivel nacional. Entonces, esto de que, no, güey, lo que más se hace es comedia y es lo que más se produce y siempre están los mismos, es un poco mentira porque se hace muchísimo más cine del que estamos conscientes, todos, porque mucho cine no llega a las salas. De hecho, el 60% del cine que se produce en México no encuentra ningún espacio de exhibición, o sea, ni streaming, ni salas, ni nada. Pero entiendo que, de pronto, la gente diga es que lo único que se hace es comedia porque es lo que más se distribuye. Y, en este caso, tenemos otra comedia que tiene una distribución muy fuerte. Yo no sé qué tan adepto seas, Axel, a consumir este tipo de producciones. Yo no fui a ver Entra en mi vida. A lo mejor y puedo hacer una pequeña review de Entra en mi vida. Pero fue la última comedia que se estrenó antes del candidato Néstor y se estrena en el mismo mes. Pensé que nunca tendría que tener que hablar de esa película. Es muy fuerte porque Entra en mi vida toma de manera muy parecida en muchos aspectos la premisa que tiene Señora Influencer sin tener este giro un poco de comedia negra que sí tiene Señora Influencer, ¿no? Y que, de hecho, la hace tan diferente, ¿no? O sea, a lo que estamos acostumbrados a ver. Acá no, se van por un convencionalismo que, claro, explota a sus protagonistas. O sea, aquí sí se van directamente a decir es que está Jimena Zariñana, es que está Elista Parrastras, que es el estandopero, ¿no? Es este Lalo Elisarraraz. El Lalo Elisarraraz, exactamente. Y al final queda muy deslavado el qué es lo que se está viendo en la película. Porque si bien es muy sencillo, que es un tipo road trip medio raro de una chica que todo el tiempo se está grabando el teléfono y lo más interesante es que todo el tiempo lo estamos viendo desde la pantalla de algún dispositivo, pues llega un momento donde te cansa, donde simplemente como que su premisa no les alcanzó para más y es cansado. Ahora, ¿se le dio promoción? Sí, pero siendo muy conscientes, y eso sí me fijé, porque justamente quería ver qué tan mal le iba. Y me di cuenta que sabían que aunque le dieran mucha promoción, se iban a enfrentar a Deadpool. Entonces, esta película, a diferencia de Entra en mi vida, creo que es muy consciente de que ya pasó eso, ya pasó el mes completo de Intensamente, ya pasó Deadpool, porque sabemos que la audiencia de Deadpool es fuerte en las dos primeras fines de semana. Es muy consciente de eso. Entonces, se nota en la salida de sus trailers, en los espectaculares que vemos en el metro. Aquí sí lo veo más sustancial y sobre todo porque saben que aunque Entra en mi vida apela a un público, sí, mucho más de Millennial, Generación Z, todo esto, la comedia política mexicana siempre puede ser más mafua porque todos queremos ver eso, ¿no? Todos saben que es una premisa y género que van de la mano y van muy bien. Entonces, yo creo que es lo que más están explotando y sí se nota. Sí, que hacer la acotación, en el caso muy concreto de Entra en mi vida, la dirige J.M. Cravioto, que es un cineasta que prometía mucho, por ahí tiene El Más Buscado, tiene Olimpia, hizo un documental con Ernesto Contreras, y no mal recuerdo de, creo que se llama Seguir Siendo, que es el de los Tacubos. O sea, J.M. Cravioto tenía una cosa ahí de diversificarse y de ser un cineasta muy, muy, que podía abarcar distintos géneros y ya lleva dos fracasos al hilo, ¿no? Porque Malvada se estrena, es creo que la primera película que se estrena pospandemia. Bueno, más bien en pandemia, ¿no? Sí, sí, en pandemia. Y tiene una distribución de más de mil copias, le termina yendo muy mal, que yo creo que Malvada está bastante bien. Me sorprendió Giselle Curi, me sorprendió Alex Fernández, y después a Centra en mi vida, que también fracasó, porque recaudó nueve millones de pesos en su primer fin de semana. Para quien no tenga el contexto, este tipo de películas suelen apoyarse del Eficine, que es el fondo que más dinero da en México. Da más o menos en promedio veinte millones, tocayo, veintidós millones por ahí. Y bueno, recaudar nueve millones sabiendo que te quedas con entre el siete y el diez por ciento de la taquilla, pues hagan ustedes los números, pues es un fracaso. Ahora, con el candidato honesto tiene, yo platicé con el tocayo, me decía, ¿crees que supere los cien millones de pesos? Que ya lo superó Adrián Uribe, lo superó con Infelices para siempre. Sí. Pero lo veo muy complicado, porque aunque sí ya no están fuertes intensamente y Deadpool, ahí siguen. De hecho, al rato Caro va a ir a ver Deadpool y Wolverine con sus papás, entonces ahí siguen estando esas películas. Y la próxima semana llegará Alain Romulus y yo veo muy complicados los cien millones, pero a lo mejor, Adrián Uribe ya demostró que puede lograrlos, pero lo veo muy difícil. Y claro, hablando de eso, es lo mejor de la película, yo creo. O sea, sinceramente, digo, no he tenido mucho contacto con películas de este estilo, soy muy honesto. De hecho, cuando iba a ir a verla, y era un amigo, le escribí, le dije, ah, voy a ir a ver este, y me dijo, ¿quién eres? Porque yo no estoy acostumbrado a ver esta clase de películas. Y yo. Nadie. Ni Miguel, por eso no está aquí. Y el Tocayo, ni nadie. Y dijo, no, yo no quiero venir. Pero, y por lo mismo, yo no sé mucho de lo que Adrián Uribe puede dar, más allá de lo que estoy acostumbrado a verlo, ya del Vítor, ¿no? Pero me sorprendió de manera muy grata, aunque muy poco los matices que podía dar, o sea, podía ser genuinamente chistoso, pero sin caer en lo bofo, y que de hecho hablaré un poquito más al respecto sobre algo que arruina su actuación precisamente, y que en momentos un poco más serios, un poco más personales, también tiene esta capacidad de bajarse, ¿sabes? Entonces, fue lo que a mí más me sorprendió de la película. Sí, incluso la hija de Adal Ramones lo hace bien, yo ya iba, empezó la película y dije, pinche Nepo Baby, ya iba yo a soltar, y no, la neta, la neta lo hace bien, tengo entendido que estudió cine, o que está estudiando cine, y que además estudió actuación, un poco más o menos la misma trayectoria que tuvo Aislinn Derbez, que estudiaron cine y estudiaron actuación, y ahora tiene su podcast que se llama La Magia del Caos, que por supuesto no recomiendo bajo ninguna circunstancia, y que no escucho, sobre todo, pero Adrián lo hace muy bien, o sea, Adrián lo hace muy bien, que trae de la televisión, el personaje pudo ser una caricatura y no es una caricatura, creo que dentro de los puntos positivos, porque yo tampoco creo que tenga tantos, pero dentro de los puntos positivos había un riesgo así de que el candidato se volviera el Vítor, o sea, el Vítor de la presidencia ahora, ¿no? Claro. Y este cabrón es lo suficientemente inteligente y lo suficientemente hábil como para mantenerlo en el terreno de la sátira, y eso es muy bueno, que no es una caricatura de un político, sino que sí es un personaje, entonces eso lo hace muy bien, pero ¿cuál es el punto negativo? Es precisamente el ritmo con el que llevan las cosas, o sea, la política, yo creo que en todo el mundo, pero en México estamos muy acostumbrados a que la política es chistosa por sí misma, es inverosímil en muchos sentidos, y que tú lo estás viendo y dices, no, ¿en serio pasó eso? Y te da risa, ¿no? Y es como de, es una risa triste, pero te da risa, y aquí lo que hace la película es retomar muchos de los momentos que hemos visto, o sea, pero sí, te lo puedo enumerar, hacemos un juego de shots por cada vez que pongan algo y te acabas súper ebrio ahí, pero esos momentos dan risa por sí solos y Adrián Uribe lo hace muy bien porque, por ejemplo, lo que más risa, por ejemplo, te daba de este Enrique Peña Nieto es que el vato era muy serio y le pasaban cosas muy chistosas y eso era esa contraposición de momentos lo que te daba risa. Esa ironía, ¿no? Esa ironía, y Adrián Uribe lo hace y lo hace muy bien, pero de repente hay una decisión de dirección que yo de verdad no concibo por qué se hizo donde meten de repente musiquita en situaciones bofas que ya son bofas por sí solas y funcionan muy bien y que genuinamente, vuelvo a lo mismo, Adrián Uribe tiene un timing muy bueno porque, para quienes no lo sepan, él no puede decir mentiras, por eso Candida toma esto, ¿no? O sea, muy a lo mentiroso, mentiroso, y de repente está diciendo algo, dice una verdad que está muy chistosa y lo hace muy bien, tapa la boca y su impresión como de no, no manches, y suena la música es como... que son composiciones que si ustedes vieron Betty la Fea, ahí es el mismo tipo de música, y eso me molestaba porque arruinaba mucho de lo que ya te daba la película por sí sola, la situación te la daba muy bien y lo paca de una manera impresionante, ahí es cuando tienen que tomar muy en cuenta que si no tienen para buena música, no pongan música, o sea, no pongan música porque esto va a pasar y les va a arruinar momentos y hasta los va a sacar de cierta inmersión que les puede dar, puede parecer raro, pero yo creo que esta película es muy capaz de hacerte entrar en su convención, pero la musiquita, no... Y desafortunadamente suena prácticamente en todos los momentos dramáticos que tiene, o sea, si él tiene una reunión con su hija, ahí suena, si tiene un chiste con la esposa, ahí suena, si tiene un chiste con el candidato del Verde, ahí suena, o sea, todo el tiempo está sonando la música constantemente. Ahora, Adrián lo hace muy bien, creo yo que la premisa era genial, o sea, un candidato político mexicano que no puede decir mentiras, es, o sea, el cielo es el límite, cabrón, te puede llevar a donde tú quieras, porque aparte, como dice Axel, no necesitas ni siquiera satirizar la política mexicana porque ya es muy cagada, güey, o sea, ya es una sátira, ya se presta mucho para la burla, para el meme, para todo, cabrón, afortunado, desafortunadamente, digo, no sé si se hace en todos los países, pero me queda claro que en México sí tenemos políticos que uno dice, puta, ¿este dónde salió, cabrón? Pero, más allá de eso, hay un hombre que también el tocayo me era muy insistente en él, que era Alejandro Martínez, que es el director de fotografía de la obra, ese es el primer punto que quiero comentar, lo quiero unir a otro porque creo que ahí es donde está el problema, él hizo La Casa del Dragón y me comentabas Axel que hizo Fallout también, dos episodios, Fallout, exactamente, hizo dos episodios, entonces, pues el señor sabe, o sea, sabe lo que hace y sabe cómo lo hace y tiene el talento para, otra vez, el cielo es el límite, cabrón, pero, mucho de lo que se hace en México, de este tipo de producciones, el equipo que lo hace viene de hacer comerciales, yo lo decía un poco de broma pero también un poco en serio, si ustedes ven un comercial de Chevrolet, que fue el que a mí me pusieron antes de que empezara la película y ven la película, no hay diferencia, o sea, yo no sé si se hace con las mismas cámaras, con el mismo esquema de luz, pero ustedes ven un comercial de la lechera, cabrón, y ven el candidato honesto y es el mismo esquema de luz, el mismo dirección de colores, ustedes ven, entra en mi vida, y ven el candidato honesto y se ven iguales, cabrón, yo no sé si se pongan de acuerdo, yo no sé si va brincando el crew de un proyecto a otro, yo no sé si hay un, ¿cómo le llaman? un visual board, de que todas las comedias se tienen que ver igual, pero no sé por qué habiendo gente que tiene el talento para proponer algo diferente, cabrón, todo se ve igual, cabrón. Y que se notan ciertas composiciones, o sea, digo, yo cuando la estaba viendo me saltaba, pero simplemente no le seguía, porque precisamente la película no le da seguimiento a esas composiciones, pero cuando ya, Gerardo el Tocayo, porque él es fantasma de Miguel me va a jalar las patas si no lo digo bien, ya cuando lo mencionó me cayó en cuenta, dije, ah, pues claro, tiene mucho sentido que haya ciertos momentos donde la composición te salte, te salta, hay uno muy particular donde está en Catemaco y se ven las velas y la forma en la que está compuesta la escena es muy interesante, se sale de una comedia precisamente, se sale de toda esta convención de comedia mexicana y qué curioso que lo digas porque tienes toda la razón, cómo es posible que si se están dando estos momentos de composición no los mantengas, te puede funcionar muy bien, no te salta tampoco, no es como que yo dijera, ay, me sacó de la comedia, no, para nada, me lo hice todavía más, más interesante porque el momento lo meritaba, era un momento lúgubre y era un momento donde se daba que fuera, que pasara eso, ya me quiero imaginar si haces eso mismo durante, no lo sé, durante, al final se da un debate, si en ese debate hubieran mantenido esta noción de composición, hubiera sido algo ultra interesante, ¿no? Sí, sí, yo no lo entendía, o sea, yo reitero, es impresionante que vas a ver todas las, yo sí pienso, y a lo mejor ahorita brincan muchos, pero veo Cindy La Regia, veo Solteras, veo todas estas películas que son como de Roma, ¿cómo se llama? treintona, soltera, fantástica, veinteañera, soltera y fantástica, quinceañera, póngale el título, lo que quieran, todas se ven igual, cabrón, porque todas se tienen que ver igual, o sea, tampoco estás pidiendo algo muy complejo, pero creo que eso sí termina por, y lo decía apenas en stream, creo que tanto la MAC como la industria mexicana como los cineastas tenemos que poner de nuestra parte y enseñar que el cine mexicano es diverso, cabrón, y enseñar que el cine mexicano es diverso también implica diversificar la manera en la que están las imágenes, o sea, la gente cree que los mismos hacen las películas porque todas las que llegan de ese estilo se ven exactamente igual, y lo otro que también veo como un, como un fenómeno muy curioso en las comedias y que agradezco que esta no tiene chistes racistas, clasistas, xenófobos, que todas tienen en algún momento, esta afortunadamente los libra y esa va a ser un poco mi conclusión, pero el guión tuitero, cabrón, o sea, de verdad, güey, lo mismo para los guionistas, o sea, lo mismo para los depes, lo mismo para los guionistas, yo entiendo que el film Twitter vive, se nutre, come, desayuna, Twitter X y todo lo que está en boga, pero se me hace bien impresionante que todavía no entendamos que en México un país de 130 millones de personas, solo 11 millones usan Twitter y no de forma activa, cabrón, y hay tantas referencias al tweet de no sé quién, al meme de no sé cuál, que termina siendo una colección de lugares comunes, tuiteros, y no una historia que tenía un potencial inmenso, cabrón. Sí, no, y ahorita que lo mencionas, es bien bonito porque el diablo está en los detalles, dirían, y justamente hay momentos donde pasan ciertas cosas de detalles en el fondo, en el background, que dices, ah, eso está chistoso, y te cae, es un chiste del momento, me dio mucha risa porque no caí la primera vez que pasó, llega el candidato en un helicóptero y viene en un helicóptero que dice sin agua, es una tontería, es una tontería, pero es como de, a ver, el chiste es obvio, no lo tienes que llevar a ese extremo, tal vez, no lo sé, me parece interesante que teniendo, vuelvo a lo mismo, teniendo tantas herramientas, tanto tema de dónde agarrar, se vayan precisamente por lo que todos conocemos, pero todos conocemos en el sentido de los que justamente andamos en Twitter y que a nosotros tal vez digamos, ah, eso, jajaja, sí, pero, madre, si tú no entras a las noticias constantemente o si solo te llegan mensajes del grupo de las tías, muy seguramente no lo tomes de la misma manera porque la manera a la que llega Twitter es muy diferente a la que llega a otros lados, ya llega masticado con un lado rancio, es clásico que dicen que Twitter es la coladera del internet, pues sí es cierto, las noticias que llegan ahí ya llegan masticadas de una forma muy específica y por eso puedes notar cuando el chiste que está en la película viene de Twitter porque viene con esa ranciedad, eso, ¿sabes? No sé, ya tiene ese como, ya viene aderezado con eso, entonces no nos engañan, no nos engañan a nadie porque eso no pasa en Facebook, eso no pasa en Instagram, eso no pasa ni en TikTok, sí, y podríamos decir no, películas que podrían ser un tweet, digo, tampoco estamos en este caso muy específico en ese nivel porque creo que se defiende un poquito más pero sí sentimos o sí se siente que se nutre un chingo de redes sociales y debido a eso muchas cosas pues no funcionan, muchas cosas terminan y además va de la mano con otro vicio que también he encontrado mucho en el cine mexicano que es esa necesidad de reiterar y explicar chistes que no necesitan explicación, o sea, hay un gag muy cagado donde se presenta a la candidata opositora y llega con su casco en su bicicleta y llega y todos la saludan y el candidato honesto lo está viendo todos entendimos la referencia todos ponen su momento y dicen ah claro, aquí están haciendo referencia a Xochitl Galvez jajaja qué cagado es muy chistoso de pronto corte a Adrián Uribe y este sí porque ya ves cómo es la candidata opositora que llega en su cosa esa de la bicicleta es que ya lo vi o sea, no necesitas hacer ese tipo de reiteraciones porque no soy tonto y no, y no solo lo hacen con los chistes lo hacen con el simple hecho de quién es el personaje ¿no? o sea, yo creo que precisamente hay algo, si algo está muy permeado en nuestra idea de cualquier ser humano es que el político es corrupto ¿no? ya esto todo el mundo lo entiende entonces ¿por qué desde el inicio desde el inicio te empiezan a decir es que ah, se robó dinero ah, es que es corrupto ah, es que es deshonesto y todo el tiempo todo el tiempo mínimo los primeros 30 minutos de la película ¿sabes qué Axel? es como un McGuffin medio, medio como que justo medio a medias porque todo el tiempo en la película están la trama de corrupción que usted trae detrás ¿cuál pinche? guay de rito ¿no? ¿cuál trama güey? o sea, no hay ninguna trama de corrupción en ningún momento más que aquella que es sugerida pero nunca lo vemos que sea un perseguido político nunca lo vemos que estén tras de él nunca, o sea, es un chiste se utiliza como pues un conflicto ahí medio impostado para que para que haya algo ¿no? sí, sí, sí y desafortunadamente el querer hacer y meter estos chistes tan de a fuerzas hace que se arruine un poquito el ritmo de la película a mí me pareció muy interesante que hacia el inicio hay un plano secuencia que que me sacó mucho de onda ¿no? que dije ¿what? porque lo hicieron y lo hicieron muy bien ¿sabes? van en una casa y se meten a un cuarto se regresan van siguiendo un personaje que es como el líder de campaña de nuestro protagonista van, se va la esposa se regresa oye, estás listo y salen del edificio todo eso está en plano secuencia y se me hizo muy interesante porque te da un ritmo impresionante de se da una secuencia acá con un chiste pero el chiste se arrastra porque vamos con el líder de campaña se va hacia la hacia la primera dama la futura primera dama de repente ahí se hace un chiste se viene se juntan estos tres personajes se vuelve a hacer un chiste se deshacen de uno y se van es muy bueno el ritmo en ese momento yo también ahí pensé yo dije esto sí va a ser diferente en ese plano secuencia sí pensé esto sí va a ser otra cosa que no hemos visto antes y de pronto ya se acabó y no vuelve a haber nada igual entonces es como ah no pues no no fue lo que ahí en ese plano secuencia de como 6-7 minutos me prometieron que podía ser y no no llega a eso pero bueno también yo lo que quería cerrar yo he visto a muchos colegas muy emocionados muchos colegas están diciendo no mames wey la mejor es que es impresionante casi casi Cindy y la Regia que a mí Cindy y la Regia tampoco es santa de mi devoción se me hace que estoy viendo algo que ya he visto muchas veces pero de pronto hay gente que dice que si es una maravilla yo no estoy tan de acuerdo pero pasa mucho que el nivel de las comedias a nivel discursivo porque a nivel técnico suele ser muy pulcro muy limpio muy de comercial todo estaba bien pero a nivel argumental siempre queda mucho de ver es tan bajo ese nivel que cuando vemos algo que funciona por momentos por momentos se cae por momentos vuelve a funcionar está bien decimos que locura yo desde mi punto de vista y siento que es lo más triste de esto es que es una oportunidad desaprovechada otra vez con una premisa donde tienes un personaje que es incapaz de mentir que es un político mexicano que está aspirando a la presidencia puta tienes para aventar y de pronto se queda en el tema común con la esposa ¿cómo me veo mi amor? así con el escote estás inflamada y es como ay wey tenías tantas cosas como para detener porque además ese chiste es una y otra y otra y otra cabrón y es como ya la octava vez es como ya sé que le va a decir que se ve gorda ya sé que le va a decir que no se le ve bonita la blusa ya sé que le va a decir que no la ama casi casi ya sé que le va a decir todo eso ya sé que están casados por un pacto que más dame más dame más de algo que sí tenga que ver con lo político hay solo una escena que tiene que ver con lo político que se entrevista con el líder del partido verde que viene en el trailer no es spoiler y si no ya tenemos una imagen creada por ella que dice spoiler y que el tocayo puede meter cada vez que haya un spoiler pero tiene un diálogo con el presidente del partido verde de la ficción y le dice lo que ya todos sabemos es que sus campañas nunca están a favor del medio ambiente es que ustedes tienen todo menos ser verdes es como ay es que son lugares tan comunes pero además es un sketch tan tonto tan bobo y con respeto sí a los creadores pero he visto chistes más chingones en el privilegio de mandar que en lo que tenían la oportunidad de hacer en esta película es que vuelvo a lo mismo estos chistes caen en lo bobo desde el momento en el que a donde orillan a nuestro protagonista a llegar y esto me lo quedo me quedo muy claro con esta escena que mencionas porque en ese momento cuando se está dando ese chiste nuestro protagonista ve dinero y le hace así al fajo de billete lo huele y todo y es como de ok me estabas vendiendo un protagonista que pues sí es corrupto y lo que quieras se está comportando como un político pero ya llegará a ser ese grado de infantilización de dinero ay no es como de con la música sí exactamente es ahí donde yo digo es que bueno porque tenemos que llegar hasta allá porque bien que se pudo haber solucionado a mí hubiera hecho muy interesante que hubieran puesto más participación ahora sí que del pueblo a la gente realmente reaccionando a verdades porque pasó mucho con candidatos que ya hemos tenido no diré nombres pero es como de ah por lo menos fue honesto le va a cortar los brazos a las personas voy a votar por él sabes ya ha pasado y se me hace muy chistosa la reacción de la gente al decir es que me convence porque es por lo menos honesto me hubiera gustado que lo hubiera llevado más para allá más para allá no 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 había oportunidades digo lo dice ya sé que de pronto pone es que se pasaron de mamadores a ver aquí aquí no podemos no pasarnos de mamadores no es parte de la esencia así como los políticos es mentir es parte de la esencia de CPT ser mamadores pero lo dice Eric Bentley la traje la comedia puede tocar los mismos temas que la tragedia pero desde el lado de la luz y no es simple y sencillamente un cambio en el tono hay momentos que funcionan tan bien como cuando empieza la película con un spot un spot político muy bien y funciona tan bien que empieza así porque dices uy claro ya entré ya me metió el PTT te tona no te abandona y todo ese jingle maravilloso de campaña política de comercial que seguro algunos de los que trabajaron en la película lo han hecho antes posiblemente seguramente funciona increíble tienen ahí una parte donde dice si voy a poner el primer ladrillo del hospital cortea una hora después llega al lugar y está solo el ladrillo no hay hospital eso funciona muy bien es una tragedia porque lo vivimos porque lo hemos visto pero visto desde otra vertiente lo malo es que se queda en el chiste fácil de que llega el amante y es que en realidad no me gustas mames cabrón empezaste con el pie súper derecho y en 15 minutos tu película que iba así la mandaste para abajo completamente entonces como la candidatura de tona entonces esa es mi frustración digamos con el proyecto que tienes una forma que tienes una premisa que tienes un actor que lo está haciendo muy bien tienes un director de fotografía que hizo la casa del dragón que hizo fallout que seguramente ha hecho cosas más chingonas en otros lados para regresar a lo mismo de siempre entonces reitero como conclusiones está bien está bien tiene sus chistes buenos tiene momentos muy graciosos pero se la termina comiendo esta corriente de la comedia mexicana de cine comercial que apuesta por el chiste fácil que apuesta por el chiste tuitero que apuesta por agarrarse de un momento muy específico de la política mexicana teniendo tantas cosas y ahí digo ay que no quiere decir que des propósito pero más bien si la palabra correcta yo creo que es que desperdicio de oportunidad de tener algo que te pueda llevar muy lejos y quedarte con lo más elemental de todo lo que tenías a tu disposición pero no sé cuál sea tu conclusión Axel mi conclusión como diría Duy nunca espero nada y siempre me decepcionan hablando de memes y de cosas tuiteras no sí es la realidad o sea como dices están chistosas yo nunca he dicho que las comedias mexicanas no sean chistosas de hecho es de lo poco que tienen que son chistosas mínimo pero pues simplemente llegamos a eso bueno por lo menos fue chistosa y lo mismo pasa con esta película hay momentos como dices muy graciosos muy graciosos que de verdad bueno yo estaba solo y aprovecho que estoy solo en la sala y pues si suelto mi carcajada sin esperarme a más pero pues no no hubo más yo esta película desafortunadamente no la recomendaría como me pasó con Señor Influencer ¿sabes? o sea no hasta ahí llegué y creo que eso es lo que tengo que decir sí a mí me pasó algo muy curioso que fui a la primera función once y media de la mañana me costó veintiocho pesos por una promo de la cadena roja cinemex pues también no mames no quemando mamando me costó veintiocho pesos la pude pagar en en punto ah sí mira tenemos una y una una de cada lado maldita sea somos parte del duopolio y había gente estaba la sala un tercio era una sala chica porque aparte esa es otra de las grandes trucos que tienen las cadenas según me han contado algunos que es meter todo lo mexicano en salas premium y eso también disuade de comprar el voto entonces estaba una sala premium una sala chiquita pero estaba un tercio de su capacidad y la gente solo se rió y bastante muchísimo en esa primera secuencia la secuencia del spot político es brillante porque replica en imagen ese imaginario que nosotros tenemos y que hemos entendido sin que Adrián Uribe nos diga ah sí pero estoy poniendo un ladrillo y no terminaré el hospital no lo hace es simple y sencillamente estamos viendo la acción y ahí funciona muy bien porque estamos ahí sí todos los mexas conectados porque todos vimos el pinche spot sabemos cómo va a acabar todos vimos la 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 cómo le llaman este estas pancartas que ponen de plástico que de las cuales te llenan tu calle todos vimos eso entonces cuando tienen esos chistes visuales funciona muy bien pero a partir de ahí sí les puedo decir que fue un silencio pues sepulcral porque si además va gente de la tercera edad que no usa twitter y hacen un chiste de twitter pues uno dice puta wey pues bueno yo lo caché pero tampoco fue tan notable y tan brillante como para para reírme pero bueno las comedas mexicanas se siguen se seguirán haciendo por ahí se estancaron en pandemia pero ya están otra vez empezando a agarrar vuelo les está empezando a ir bien el año pasado solo una película superó los 100 millones de pesos y fue una comedia y la otra que es radical radical que según IMCINE no se puede considerar como una película mexicana pero Canacine si la tomó en cuenta como una película mexicana fue la película más taquillera del año pasado con algo mexicano que es los actores Eugenio Derbez metió más de 200 millones de pesos porque si aunque Eugenio Derbez no nos caiga bien a todos es dicen que el cineasta porque pues ya eso es es el cineasta más taquillero en la historia del cine mexicano y eso no es fácil creo que Edgar Apanco sacaba el dato otra vez que ha vendido 43 millones de boletos no hay cineasta no hay que haya logrado bueno al menos que esté registrado porque seguramente antes del cuando fue el mundo del cine mexicano seguramente los hubo pero no había quien llevara el registro pero desde que se lleva el registro pues es Eugenio Derbez entonces bueno pues ahí está se seguirán haciendo porque la gente sigue yendo a verlas ahí el tocayo no sé cuándo va a salir este podcast pero estaría bueno que aquí ponga la recaudación a ver cuánto hizo yo no creo que pase los 100 millones de pesos porque tiene competencia mucho más difícil que la que tuvo Infelices para siempre el año pasado pero si lo supera sería la primera del año sería la primera porque el Rumi protagonizada por José Eduardo Derbez se quedó muy cerca pero no llegó entonces hay que el tocayo lo ponga y algo más que agregar Axel ¿dónde te pueden seguir? No, no mucho más que agregar me pueden seguir en Axelario21 en Instagram en Twitter y Axel Chalico2 en Instagram sí y en la semana les estaremos posteando la imagen de todas las películas nominadas al Ariel para que vayan haciendo su checklist de cuáles vieron porque el reto es ver todas cabrón hay que hacer una quinela estaría bueno estaría bueno hacer una quinela ponganlo en los comentarios ponganlo en los comentarios y estén al pendiente del Instagram tanto de Sumo F7 como de Cine para Todos porque vamos a estar posteando esta lista para que ustedes vayan palomeando que viene la película y dónde verla entonces eso nos pueden seguir en Cine para Todos en Instagram y Cine para Todos en TikTok que ya estamos a nada wey estamos a una funa cabrón de llegar a los mil seguidores entonces vayan digan son unos pendejos pero síganos entonces bueno muchas gracias tocayo por la producción cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye manden sus saludos a Miguel en los comentarios si ahora no se pueden imputar por Miguel porque no alguien va a llegar y va a poner ahí directamente es que Miguel es que cuando no le gusta algo pero cuando no le gusta Miguel que chica suave porque no vino pobre Miguel wey